Allá va un parajo de repente Arriba, ahí Ey, sube Arriba, ahí Adiós Donde dice que no va a ver Mi respeto Adiós Yo solo estoy a cuenta Donde llega tu sueño Contar Al calor de cerrar Por eso cuando Donde la pena tiene Fortunada Tu corazón Y mi corazón Y después de la lágrima llorada Queda de sí Esa me venido a ti Y si voy a morir Hace tiempo tú Ya no vives de mí Si quieren creer que me mando a recordar Para mi corazón Como es un descanso La tempestad Pasará Si han visto tanto La mente Es que danse La pica de lluvia Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Por eso cuando Hace tiempo Hace tiempo que te fui Mi corazón Te despidió Y después de la lágrima llorada Y después de la lágrima llorada Quedarme sin ti Esa me perdí Y si voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives de mí Si quieren creer que me mando a recordar Para mi corazón Sobre el sol Escará La tempestad Pasará Y al respetar Solamente será Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives de mí Si quieren creer que me mando a recordar Para mi corazón Sobre el sol Escará La tempestad